Donar sangre puede salvar muchas vidas. Esta acción generosa es de vital importancia dentro de la sociedad. Por ello, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas Norte viene preparando una campaña de donación de sangre para este viernes 30 de noviembre. Hemos tenido por conveniente planificar una campaña en favor de todos los pacientes del IREN Norte, pacientes que son de cáncer, y que esperamos la acogida de la población, como siempre nos ha apoyado en todas las actividades que hemos participado. Se trata del abastecimiento regular para los pacientes que se atienden en esta institución. Muchos de ellos vienen de lugares muy alejados, desde la zona de Tumbes, Amazonas, San Martín, Piura, Cajamarca y de acá de la región La Libertad y Ancash. Víctor Lezama sostuvo que se tiene previsto llegar a 100 unidades como máximo para abastecer el banco de sangre. El grupo más frecuentemente solicitado es el lobo positivo. Los otros grupos, como el grupo A, B, AB o el RH negativo, son un poco más infrecuentes, pero el que más utilizamos es el lobo positivo. Para efecto de campaña, nosotros captamos todas las unidades de sangre de todos los grupos. Lo que falta sí es un poco más de promoción y un poco de repente más de recursos logísticos para poder llegar a la población. Amigo televidente, si desea participar de esta campaña, acércate a las instalaciones del IREN Norte este 30 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana. Un donante regularmente tiene que ser previamente calificado. No todos a veces están en condiciones, puesto que tiene que ser una persona que esté en un buen estado de salud, mayor de 18 años, idealmente menor de 55 años, con un peso mayor a 55 también. Mientras más peso dentro de su peso ideal sería lo correcto. Gracias por ver el video.